¡Colorado! ¿Por qué no me lo pintas colorado? Así corre la mar Mi papá se quedó muy enojado al saber Que quería un coche colorado Y creyendo tal vez que yo podía ceder Repitió, ¿qué color tienes pensado? ¿Por qué no me lo pintas colorado? Colorado, Colorado ¿Por qué no me lo pintas colorado? Así corre la mar ¿Por qué no me lo pintas colorado? Colorado, Colorado, Colorado ¿Por qué no me lo pintas colorado? Colorado, así correrá mar Mi papá se quedó muy enojado al saber Que quería un coche colorado Y creyendo tal vez que yo podía ceder Repitió, ¿qué color tienes pensado? ¿Por qué no me lo pintas colorado? Colorado, Colorado, Colorado ¿Por qué no me lo pintas colorado? Colorado, Colorado, ¿por qué no me lo pintas colorado? Colorado, Colorado, mamá Gracias por ver el video.